Yo no sabía qué hacer, era más peligroso de lo que me imaginaba, entonces por eso las denuncias nunca andaban en nada, por eso nunca dio en nada, por esa razón. Porque ellos desde el comienzo estaban envolvidos con eso, es por esa razón que nunca dio en nada mis denuncias, ellos están envolvidos en todo, en todo. ¡Malditos policías! ¡Malditos policías! ¡Cosuftos! El colombiano tenía un hermano que era brasilero. Todos lo conocían. O sea, de escuchar hablar. Cuando el colombiano no conseguía resolver las cosas, mandaba a su hermano que dicen que era brasileño. Él se encargaba de hacer desaparecer a las personas. ¿Alguna vez has escuchado de alguien que entró en un salón de Coimbra y mató a una boliviana, a un boliviano de lo nada, sacó un arma y lo disparó en la cara? Sí, era él. Él es esa persona como un... ¿cómo puedo decirte? Él era el enviado de la mafia para acabar con la vida de las personas. Era él, sí. Él era el mandante. ¿Más quién es ese, hermano? Yo solo sé que el colombiano me habló y me ha dicho, ¡Mira! No me estás pagando la deuda. Ya pasó un mes que te di. Y ahora, ¿quién va a resolver esto? Es mi hermano, ¿ah? Porque cuando un boliviano no paga, el otro se entera y de aquí a poco perdemos el respeto. Por eso es que todos tienen que pagar. Y tienen que pagar sin falta, ¿ah? Sin falta. Mientras ustedes no están pagando. Y ya estoy cansado de esto. Y yo no sé hasta cuándo esto va a durar así. Y ya me hicita esto. Por esa razón yo quiero decirte que... Te voy a dar esta semana más. Y si no me pagas, mi hermano va a tomar cuenta de este asunto. Y mi hermano es el que se encarga de estas cosas. Bueno, yo no sé, ¿sabes? No sabía cómo hacerlo. Sinceramente no sabía. La única cosa que me necesitaba era tratar de poder resolver los problemas. Mas yo no conseguía. De verdad, no conseguía. Intenté de varias maneras resolver el problema que yo estaba pasando. Vendía comida, ¿sabes? Y ellos sabían de eso. Y con el dinero de la comida, no daba mucho dinero. Pero conseguía pagar una deuda o otra deuda, ¿sabes? Conseguía pagar un poquito aquí, un poquito allí. Con mi deuda, o sea, con mi... con mi... con la venta de comida, conseguía pagar algunas cositas. Y fue ahí que en un día que yo estaba vendiendo. Ellos aparecen. Y ahí, falta tres días para completar una semana. Ya tienes mi dinero. No, no tengo. Solo tengo quinientos reales. ¿Qué voy a hacer con un mísero quinientos reales, ah? ¿Qué voy a hacer con un mísero quinientos reales, dime? Perdóname, yo... Yo sinceramente estoy... Estoy muy preocupado también. Sinceramente, yo estoy muy preocupado. Yo... Yo no sé qué hacer también. Por favor, entiéndame. Por favor, tenga... Un poquito de compasión de mí. Yo... Yo no tengo dinero, ¿me entiendes? Estoy preocupado con esto. ¿Será que puedes entender, por favor? ¿Será que me puedes entender, por favor? Yo no sé si te voy a entender. Yo no sé si te voy a entender. Yo no sé si te voy a entender. Yo necesito. ¿Sabes? Yo no aguanto más. Yo le estoy mintiendo a mi esposa. Ella ya sabe toda la verdad. Pero le estoy mintiendo. Sigue. Por favor. Yo no aguanto esta deuda. Yo no estoy aguantando más. Déjame ser libre. Por favor. Ustedes están aprovechándose de mí. Ella me anzoló todo lo que tenía. Yo no tengo más nada. No tengo nada. Bueno. Aquel hombre me miró y me ha dicho. El problema es tuyo. El problema es totalmente tuyo. Me dio la espalda y se fue. Las lágrimas comenzaron a caer sobre mí. Yo comencé a llorar. Comencé a llorar. Yo no sabía qué hacer. ¿Sabes? Yo no sabía qué decir. Era tanto dolor dentro de mí. No sé. No sabía explicar. La única cosa que tenía aquí adentro. Era un dolor inexplicable. Un dolor incomparable. Y yo no aguantaba. Me dolía. Y me dolía mucho mismo. Yo solo lloraba. Caía en lágrimas. Mi esposa me decía. ¿Qué tienes? ¿Qué aconteció? ¿Te están amenazando de nuevo? Perdóname por meterte en esto, amor. Perdóname por meterte en esto, cariño. Perdóname. Perdóname, amor. Yo no quería meterte en esto. Perdóname, amor. Perdóname, ya. Yo ya distalzo las cosas de mi mujer. Todas sus cosas. ¿Qué estás haciendo? Andate. ¿Cómo así andate? Tienes que irte, ya. Andate. No, yo no me voy a ir. Yo nunca te voy a dejar, amor. Tienes que irte. Anda. A cualquier dato ellos van a hacer alguna locura. Y yo no quiero que vos pagues por las sonceras que yo he hecho. Así que, anda. Váyase. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo no te quiero dejar. Déjame. Déjame. Y andate. Ya no más andate. He alistado sus bolsas de mi esposa. He alistado su sopa. Andate, amor. Yo no te estoy entendiendo. ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque yo no aguanto más. Y si te pasa algo, cariño. Yo nunca me voy a perdonar. He alistado las cosas de mi esposa. Coloqué a mis cinco hijos en el caso. En el taxi. Y les despedí. Váyanse, ¿ok? Yo voy a hablar con ustedes, ¿ah? Nos vamos a comunicar mediante llamada, ¿está bien? Está bien, amor. Voy a estar pensando en ti, cariño. Todos los días. Te voy a pensar, mi amor. Y yo también, amor. Adiós. Adiós, cariño. Adiós, mi amor. Fue de esa manera que... Lo despedí a mi esposa. Y yo me quedé en la casa. Mi esposa tardaría por lo menos unos cuatro a cinco días para llegar hasta La Paz. Les mandé a La Paz porque en La Paz no teníamos familia. Entonces, yo no quería que ellos vayan a un lugar donde también asesguemos a las otras familias. Entonces, yo preferí que ellos se vayan. Y se fueron. Me dejaron. Adiós, amor. Adiós, amor. Mientras tanto, yo seguí trabajando aquí para pagar mi deuda. Y yo conseguí seguir adelante de las maneras que yo podía. Trabajando duramente para seguir de la forma que yo tentaba. Bueno, no había otra manera que te podía decir. La vida no era fácil. La vida era dura. La vida no era simples. La vida era durísima. Mas yo tenía que seguir. No había de otra. Tenía que seguir. Estoy cansado. Me duele todo mi cuerpo. Estoy muy cansado. Hoy día no he dormido prácticamente. Para estar trabajando. Maldita deuda. Yo solo quería ganar un poco de dinero. Parece que estoy perdiendo mucho más de lo que estoy ganando. Ay, yo no estoy a aguantar ese dolor de cuerpo. Caramba, qué dolor feo. Qué horrible ese dolor. Me duele mis huesos. ¿Aló? ¿Y ahí? ¿Tienes el dinero o no? Tengo la mitad. He conseguido la mitad. He trabajado todo este mes para tentar conseguirlo el dinero. Yo sé que no fue fácil, pero tengo aquí. Ok. ¿Vas a pasar aquí o pasamos ahí? Yo voy a pasar ahí. Te esperamos. Y yo estaba yendo. La intención era pagarle a ellos. Había conseguido un monto. Trabajando. Y el jefe que me daba servicio me adelantó un dinero. Yo le expliqué que yo estaba debiendo. Y él me ha dicho. Bueno, entonces te adelantaré una parte del dinero. Para que podamos estar ahí coordinando todo ese trabajo. Ok. Vamos a coordinar. Él me adelantó una parte del dinero para pagar mi deuda. Y yo estaba yendo ahora a pagar una parte de la deuda. Más de la mitad. Entonces prefiero deber a mi jefe. Porque mi jefe no me va a querer matar, pues, obviamente. No me va a cobrar intereses, obviamente. Entonces voy a ir a arreglar mi situación. He ido. Estaba yendo cuando estoy en camino. ¿Dónde nos vamos a encontrar, colombiano? ¿Sabes la panadería aquí en la bautera? En la lanchoneta, a la vuelta. Sí. En ahí. Te sientes en la mesa. Pones el dinero en una bolsa. Me pasas bajo la mesa y listo. Ya estoy yendo ahí ahorita. Está bien, está bien. Te espero, ¿ah? Te espero. Yo estaba llegando a ese lugar. Estaba llegando a ese lugar. Ya era el tercer día que mi esposa estaba de viaje. Mi esposa llegaría a La Paz, a la casa de un amigo mío. Bueno. Mientras tanto, yo estaba llegando allí. A la... ¿Cómo puedo decirlo? Al lugar donde tenía que entregar el dinero. En cuanto estoy llegando. Tres hombres me agazan a mí y me dicen. ¡Es un asalto! ¡Es un asalto! ¡Pasa el dinero ahora! ¡Pasa el dinero ahora! ¡Yo no tengo nada! ¡Yo no tengo nada, mi amigo! ¡Calma, calma! ¡Yo no tengo nada! ¡Yo no tengo nada! ¡Pasa el dinero ahora! Se lo llevaron mi mochila. Con mi celular. Y el dinero. Y el dinero. Y el dinero. Calma señor, ¿qué ha sucedido? Me han asaltado, se lo llevó mi dinero Yo no aguento Fue así Yo estaba llorando allí, en cuanto yo lloraba En cuanto yo lloraba, el colombiano llega Y ahí Bolivia, ¿cadé mi dinero, ah? ¿cadé mi dinero? Me han asaltado Para Bolivia Para de mentir Para de ser un mentiroso ¿Dónde está mi dinero? Me han asaltado, todos han visto aquí, puedes ver Fueron tres personas que me asaltaron Y yo, mira Hemos ido a las cámaras de seguridad de la lanchoneta Para mostrarle al colombiano Que yo no estaba mintiendo Que realmente me han asaltado Entre tres jóvenes me han agarrado Brasileros Y me han asaltado mi mochila Y mi celular El colombiano ha visto Caramba, tienes mucha mala suerte, ah Pero sabes Ese problema no es mío, Bolivia Tienes que pagarme mi dinero Ya me estás ensolando mucho tiempo, Bolivia Y yo ya me cansado de esta paciencia De esperarte Y mira que ya te dao mucha chance, Bolivia A otro cuate Yo ya le hubiese matado Ya le hubiese quitado la vida ¿Me estás entendiendo? Le hubiésemos vendido sus órganos ¿Sabes? Ya te hubiésemos azorado tu cuerpo En un zoo allá de Mato Grosso Donde hay muchos animales silvestres Ya te hubiésemos hecho tanta cosa, cara Hubiésemos cortado tu cuerpo Y distribuido por todos los lugares Nadie sabería de vos Nadie sentiría tu falta Animal Ya Es que me han zoado Yo no tengo Shhh, shhh, eh, eh Cala, cala, cala la boca Shhh Es que yo no sé Cala la boca Cala la boca, Bolivia Calado Es que yo no sé qué voy a hacer Yo estoy preocupado también Yo quiero pagar mi deuda Mas yo no consigo Yo no estoy conseguiendo dinero He conseguido dinero adelantado Ahora estoy debiendo Al brasilero más estoy debiendo Yo ya no sé El problema es tuyo A mí me vale un pelo tu vida No me vengas a llorar para encima de mí Porque eso no me va a conmover No me conmueve lo que lloras A mí no me conmueve nada de lo que lloras ¿Me entendiste? Nadita No me das pena Esto es negocio Esto no tiene que ver con familia Con amistad ¿Me entiendes o no? Ah Ah ¿Me has entendido o no? Desgraciado ¿Entendiste o no? ¿Entendiste o no? Entonces Shhh Acabó Calate Y así vamos a quedar Maluco Está bien Así quedamos entonces Fue de esa manera Fue de esa forma Que todo Aconteció Te voy a dar una semana más Y si no me das en una semana Yo te mato Yo me estaba saliendo De aquel lugar Comencé a andar por la feria ¿Sabes? Solito Triste ¿Sabes? Sinceramente ¿Qué te puedo decir? Uno se decepciona ¿Sabes? Uno se queda triste Pessimismo ¿Sabes? ¿Sabes? Fue de esa manera, que después de todo eso, aquel hombre, los que me asaltaron, yo estaba caminando por la feria y, no sé, entro en una otra lanchoneta donde vendían chuzasquinhos, y miro, eran ellos, aquellos tres hombres que me asaltaron, tomando cerveza, y al lado de él estaba Toñão, el policía, y junto con ellos, el colombiano. Has escuchado, un capítulo más de la historia, el colombiano, no salgas de sintonía, dentro de algunos minutos, un capítulo más de esta historia.